Y también esta tarde se realizó una audiencia virtual, lo ven en pantalla sobre recortes al cuidado de la salud de inmigrantes indocumentados. Expertos, activistas y residentes que participan en la campaña Healthy Illinois dieron testimonio sobre los recortes implementados a principios de verano a los programas de salud para adultos y personas de la tercera edad que son inmigrantes. En junio se suspendió la inscripción para la cobertura de atención médica para inmigrantes de Illinois entre 42 y 64 años. Según indicaron, estos cambios afectan negativamente a miles de personas indocumentadas.